hola qué tal amigos cómo están por esta ocasión estaremos mostrándoles un videíto de cómo estaremos sacando un short con faja en pretina ancha lo estaremos sacando de la misma tela del top para hacer el conjunto bueno por aquí ya tengo lo que es mi molde aquí yo tengo lo que es el delantero y el trasero aquí el delantero tiene una bajadita y el trasero hacia acá un o una es más largo de ahí del tiro aquí tenemos el delantero y el trasero miren estaremos ocupando lo que es esto aquí también tenemos lo que es una parte de la pretina esta tiene forma como de cuadrado miren aquí es la parte de la espalda por aquí tenemos lo que va a ser el delantero miren es este si lo ponemos de esta forma nos damos cuenta que tiene unas pequeñas pestañitas allí esas yo se las hice ahorita les explico por qué aquí tenemos lo que es nuestro costado este también si lo ponemos en lo que es el cuadrado este miren también tiene una pestañita allí estas pestañitas nos van a servir para que nuestra pretina reduzca y haga la función de la faja también estaremos ocupando lo que es un resorte este resorte es reforzado es de buena calidad yo conseguí un pedacito miren este su su anchores de 10 centímetros tiene que dar la medida de lo que es nuestra pretina así miren ese va a ir unido por ahí yo lo que es nuestro costado que es este miren yo lo estaré poniendo en lo que es nuestro resorte porque de aquí voy a sacar lo que son estas piezas estaré sacando lo que son dos costados voy a marcarlo por esta parte de aquí y le voy a dar vuelta para marcarlo de esta otra forma esto lo tenemos que hacer porque nuestro molde acuérdense que lleva como una pestañita allí entonces tenemos que darle vuelta para que nos coincida si lo ponemos así vemos que en medio nos queda como un huequito miren ese es porque no está cortado totalmente recto este va a ir unido de esta forma miren el trasero tiene que ir con la parte recta y la parte recta de nuestro resorte así estas son nuestras piezas ahorita yo ya tengo aquí mi tela como les decía va a ser de la misma tela del top aquí pues ya nos quedó muy poquita tela pero sacando nuestras cuentas si no sale lo que es el short completo con sus pretinas aquí vemos hacia que lado estira nuestra tela estira hacia este lado entonces de esa forma vamos a estar poniendo nuestro molde para que también nos estire hacia ese lado miren aquí ya tengo lo que es mi molde si se dan cuenta ahí la diferencia de lo que es el delantero y el trasero esta parte de aquí lleva más largo el tiro ese va a ser el trasero este conjuntito lo quisimos sacar de esta forma porque como teníamos el top ahí ya una persona conocida nos dio la idea de sacar lo que es un short faja y pues nos dijo que le facilitamos lo que es ese conjunto se lo vamos a regalar entonces pues de una vez aprovechamos para mostrarles como sacar lo que es este short en otro videito yo estaré sacando lo que es el molde de este short también te recomiendo mucho que lo saques porque de este molde estaremos sacando algunas mallas deportivas igual va a ser nuestra base para sacar algunos otros tipos de short aquí estaremos cortando ya lo que es los tiros miren aquí como siempre lo cortamos en par ya en un videito estuve sacando lo que es un short pero ese llevaba a la mitad llevaba una abierta entonces lo que es deportivo casi acostumbro yo no sacarlos con costuras lo menos posible porque es más cómodo de estos pedacitos que nos quedaron vamos a estar sacando nuestras pretinas ya que como les digo es muy poca tela la que nos estuvo quedando aquí estaremos sacando lo que es todas nuestras piezas en par ya que va a ser el efecto de la faja necesitamos que lleve allí muy reforzado aquí estaré sacando lo que es dos partes de lo que es el trasero de mi pretina lo pongo en par y corto las dos piezas de una vez aquí necesitamos ver hacia qué lado estira nuestra tela para así mismo marcar nuestra pretina como les digo en otro videito les estaré dando medidas de lo que es las pretinas en la parte del short y todo aquí ya las pongo en par miren y ahorita las estaré marcando para ver hacia dónde va a hacer el doblez nuestra pretina esa va a quedar de esta forma miren ahora voy a estar poniendo las otras piezas de la tela miren apenas nos alcanzó a caber lo que es esta pieza esta prenda aquí yo estaré cortando lo que es la parte del delantero también en par miren pero hay que ver hacia qué lado estira nuestra tela nuestra tela estiró hacia el lado donde está el doblez de nuestro molde si se dan cuenta el delantero lleva allí las las pestañitas que les dije que que se le habían quitado ahorita que estemos armando nuestro short les voy a mostrar cuál es el efecto de esas pestañitas que se le quitaron igual esas nos ayudan a distinguir lo que es la parte del frente y la parte de atrás también le hacemos una marquita aquí y doblamos nuestra pretina aquí ya tengo lo que es mi short tengo lo que son mis piezas de las pretinas y tengo mis elásticos miren ahora vamos a pasar a coserlos por esta vez yo estaré empezando por aquí por el tiro este es el tiro del delantero yo voy a pasar a coserlo de esta forma miren esta tela trae bastantita licra es una tela muy muy práctica para hacer lo que es cualquier prenda deportiva ya que la licra ayuda mucho a que sea molde a que sea cómoda entonces lo que es la pretina nos ayudará mucho a que haga el efecto de la de la faja aquí este viene siendo el tiro de lo que es el trasero miren y lo unimos de esta forma ahora que tenemos los tiros unidos vamos a abrir nuestra pieza de esta forma si se dan cuenta aquí el delantero baja un poquito aquí miren eso es para que entre bien lo que es la también la bajadita de nuestra pretina ahora vamos a estar uniendo lo que es la entrepierna yo como te digo te aconsejo mucho que en el siguiente videito que haga mis moldes los hagas tú también porque de este molde que tengo de lo que es el chor vamos a sacar mallas vamos a sacar bastantes modelitos también y de lo que es ese molde yo te estaré dando las medidas para sacar lo que es la malla y muchas otras cosas aquí esta parte es la parte del trasero la cuadradita miren allí va a ir unido lo que es la parte del resorte la que es recta aquí estaremos poniendo lo que es en par lo que es las dos piezas de la espalda o del trasero de la pretina estas van a ir unidas así pero vamos a poner nuestro resorte con el piquito hacia adentro de esta forma miren ese piquito es el que va a quedar hacia hacia adentro y vamos a abrazar nuestro resorte con las telas estas miren así aquí tenemos que acomodar bien las telas para que no quede una fuera de lo que es los hilos y le damos despacito ya que como son se puede decir cuatro telas más aparte del resorte en ocasiones se pueden como recorrer las telas y nos puede quedar la pretina muy chueca ahora pasamos a ponerle el otro piquito del resorte así miren hacia adentro y abrazamos el resorte con la tela estos pasos son muy fáciles porque todavía no tenemos la pretina aventajada ya cuando estamos poniendo las piezas del delantero ahí si es muy complicadito pero si se puede hacer ya tenemos lo que es esta pieza así miren y vamos a estar pasando a sacar los resortes de esta forma esa es la parte del trasero de nuestra pretina y nos quedó de esta forma nos quedó bien resistente y nos hace un efecto de faja muy 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 resistente ahora nuestro delantero lo vamos a poner las dos piezas hacia el mismo lado de esta forma y lo que es la parte sesgadita esa la vamos a hacer coincidir con nuestra tela miren lo del resorte con nuestra tela este paso también es muy fácil ya que pues ahorita apenas va el tercer paso de lo que es armar nuestra pretina todavía no es muy complicado y cerramos de esta forma miren aquí le damos vueltecita para sacar lo que es esa pieza ya en este otro paso tenemos que ver la forma de acomodar la tela para meter ahí el resorte y hacerlo coincidir también lo que es la pestañita que se sesgó hay que hacerla entrar en esa parte de allí de esta forma miren y abrazamos lo que es el resorte con nuestras telas esta es la parte que es un poquito más complicada y enredosa porque ahí si nos podemos confundir si no vemos bien hacia qué lado va nuestro resorte igual al coserlo también ahí es un poquito complicado porque se descomponen las lo que son las capas de nuestras telas y puede quedar mal cosido pero aquí con cuidadito nos puede quedar bien el trabajo ya aquí le damos vuelta y vemos que ya nos quedó nuestra pretina miren esta es la parte de atrás la parte de adelante si se dan cuenta lleva una bajadita en la parte del delantero miren este es el efecto que nos hacen los moldes cuando les comenté que se les quita una pestañita eso nos ayuda para que nuestra pretina reduzca y haga el efecto de la faja aquí yo como siempre marco lo que son estas piezas de aquí hago cuatro marquitas en mi pretina esas me van a ayudar como les he dicho siempre para que al momento de pegar la pretina la tela se distribuya bien y no se jale más de un lado que de otro le hago una marquita a lo que es el delantero y lo que es el trasero también le voy a hacer la misma marquita en lo que son mis costados que son los resortes por la parte de abajo miren checo bien cuál es la mitad y allí le hago una pequeña marquita no muy grande para que mi resorte no se descomponga y me quedo así miren a lo que es el chor yo también le voy a hacer unas marquitas allí ya que como no lleva división en los costados para que al momento de poner mi pretina también se distribuya bien la tela y no me vaya a quedar mal las otras marquitas que lleva pues ya son las uniones de las piezas son las costuras esas que van unidas esas me ayudan también para para guiarme de allí aquí esa costura la hago coincidir con la marquita de que yo le hice miren y aquí empezamos a coser tratamos de jalar fuertecito nuestra tela para que todas las marquitas nos coincidan y como les digo como aquí son varias telas ya las que van adentro del pie de la máquina hay que checar que todas esas telas vayan parejitas para que entren bien en lo que es las agujas no nos quede descosido ahí este chor como les digo me lo recomendaron una persona que conocemos ya que se usa mucho lo que es ahorita las prendas con faja este chor lo estarán utilizando para el ejercicio te ayudará pues para para moldear para para lo que es que te sostenga si haces algún movimiento brusco te ayudará también para que tengas apoyo por eso necesitamos ponerle allí este bastante tela y el resorte reforzado para que te haga el efecto de la faja este tipo de trabajos pues yo me gusta mucho hacerlo en esta máquina lo que es la overlock ya que como son trabajos de licra al momento de que tú restiras una pieza no te truenan los hilos siempre las lo que son las telas licras es conveniente coserlas en este tipo de máquinas para que tu trabajo sea de calidad y no se rompan los hilos aquí ya tenemos nuestra nuestro chor armado miren yo le restiré allí y en verdad que ha sido un efecto muy bueno allí muy resistente muy fuerte si te gustó este vídeo suscríbete danos like y coméntanos alguna sugerencia y para nuestro siguiente vídeo estaremos sacando lo que es un conjunto de un conjunto deportivo camiseta con malla por aquí estaremos haciendo las bastillas miren como les digo aquí también es muy recomendable me gusta a mí aclararles esto porque entre más calidad tengas tú en una prenda mucho más tiempo te va a durar la collareta pues nos ayuda para que cada bastilla que tú hagas y tú puedas estirarla y no se rompe es un trabajo que te va a durar por mucho tiempo ya que tenemos nuestra bastilla de esta forma hay que quitarle bien los hilitos yo te seré sincero es esta tela al momento de que yo fui a comprar unos metros de tela eran como 80 centímetros los que estaban ahí sinceramente me la regalaron y pues podemos ver que eran como 80 centímetros de tela y pudimos ver que nos salió un conjunto completo ya que tenemos las bastillas de abajo a mí siempre me gusta hacerle una pasada aquí en la pretina con la misma collareta miren ya que ese trabajo también aplana lo que es la costura de allí si lo dejamos sin esa pasada se va a ver un poquito feo ahí ese trabajo entonces yo por lo regular acostumbro darle una pasadita ahí con la collareta esa pasada hace que lo que es esa costura se aplane y ya no nos quedan bordes ahí feos igual como la pretina lleva trabajo rudo se puede decir pues esa pasada de allí nos ayuda para que sea mucho más calidad en nuestro trabajo pero si lo más recomendable es hacerlo con la máquina collareta ya que esa máquina permite que nuestras telas estiren bastante y no se rompe el hilo no truena es más calidad si lo hacemos de esta forma ya en un videito también estaré explicando la función de lo que son cada máquina lo que es la recta la overlo y la collareta muchas personas ya lo saben pero hay algunas personas que no saben cuáles son sus capacidades de cada máquina y en ese videito te estaré mostrando la puntada que hacen sus características y el trabajo que pueden hacer ya que terminamos nuestras bastillas ahora estamos volteando nuestro chorro para ver cómo nos quedó nos quedó de esta forma miren y pues ahorita vamos a pasar a que lo modele nuestra ayudante bueno amigos pues así nos quedó nuestro chorro nuestro chorro faja no me despido sino hasta el siguiente videito osmachen todos bueno todos nos vemos ahora las el 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 Gracias.